Y cientos y cientos de mujeres abarrotaron el Country Club aquí en Navarrete en respaldo a la candidatura de Danilo Medina y de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Ese es el Club, Country Club, y allí mujeres de todos los extractos sociales de este municipio, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, se congregaron en una gran manifestación de respaldo a la candidatura del Partido Oficialista. Esta actividad estuvo encabezada por la señora Daisy Padilla, quien es la encargada de los trabajos femeninos en el Comité Municipal de Campaña del PLD. Buenas noches a nuestra alcaldesa, una mujer que ha venido a demostrar que las mujeres cristales, que nosotras somos capaces de gobernar un país y todo lo que nos proponemos, porque a Argentina han tenido la oportunidad que Dios y el pueblo le ha dado de ganar tres. Que nosotras convierten antes, el 20 de mayo, llenaremos la turma de voto morado a favor de nuestro compañero Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández. Y quiero decirle compañeras y compañeros, estamos en un mes de la Navidad, en un mes de meditación, un mes para pensar, un mes de negocio con la familia. Nosotras, cada una de nosotras, las mujeres, necesitamos pensar, pensamos a pensar por quién vamos a votar. Y debemos de orientar a todos los vecinos, a todo el mundo, a todas las mujeres de este mundo, porque no podemos fallar el 20 de mayo. Que piensen cuando vayan a votar las mujeres, de este pueblo de Navarrete. Cada una de nosotros debemos de elevar el mensaje, a cada mujer dominicana, porque nosotros somos las mujeres más sufridas como nosotras. Y nosotras somos las que sabemos cómo manejar el dinero que nosotras mismas. Bueno, ustedes, mujeres de distintos extractos sociales, ahí estuvieron animando esta actividad, poniéndole el sabor artístico, los negros de la risa. Una noche de manifestación política, pero también de gozadera. Hay muchas mujeres que se dieron a carcajadas. Y mientras esta actividad se estaba desarrollando, las mujeres no estuvieron solas. Vi que en la parte frontal del local, estuvieron varios hombres, brindándole protección a esa actividad. La verdad es que me sorprende ver a una gran cantidad de mujeres que vienen de sectores muy humildes, aquí en Navarrete, a darle el apoyo a la candidatura del partido oficial. Ahí está la alcaldesa, la doctora Martina Gómez, que es la coordinadora operativa de la campaña del PLD. ...y creemos que la mujer es el ser idóneo que Dios creó para acompañar al hombre. Y cuando dijo acompañarnos, significa que se está uno al lado del hombre. ...y como dijo el Señor, hagamos compañía idónea para el hombre. Y ahí nosotras tenemos que hacer una paradigma en esa reflexión. Vemos que hay un hombre que hoy lucha por llegar a la presidencia de la República. Pero que él se detuvo como cristiano aquí que es, como hombre de bien, como hombre de visión, de progreso, se detuvo a pensar que ni una sola mujer, una sola mujer no se debe quedar en su casa sin ir a votar por Danilo Medina y doña Margarita Cereño de Fernández. Porque vamos a apoyar a una pareja de dirigentes que van a luchar en el determinado social, como siempre, dando su mano miga y es encaminando el país por los caminos del bien y del progreso, por los caminos del desarrollo, de la macroeconomía, de la estabilidad. Desde todas ustedes tengan la oportunidad de seguir siendo defendidas como ha pasado este gobierno. De que sus hijos tengan la oportunidad de seguir estudiando, de seguir dentro de la universidad, pero también al político. ¿Está seguido en el contexto? Bien ahí, al final de esta actividad, se procedió a la juramentación de un grupo de mujeres que dicen que eran del Partido Revolucionario Dominicano y que pasaron a apoyar la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana. Debo de puntualizar, y lo he dicho en ocasiones anteriores, los partidos políticos que no le dan oportunidad a las mujeres, a la juventud, no tendrán buenos resultados al final de los procesos electorales. por eso, hoy en día, el PLD puede decir que aquí en Navarrete ha ganado, y a nivel nacional también, cuatro procesos electorales de manera consecutiva. Y esto es por las oportunidades que le brindan a esas mujeres para que se desarrollen. y en el caso de la mujer, y lo puedo decir de manera ejemplar, las mujeres en este gobierno, en el gobierno central y en el gobierno municipal, son las que están dirigiendo la mayoría de las instituciones y los puestos públicos aquí en Navarrete. ¡Gracias!